la que tengo a mis espaldas es maría ángeles grajal la conoceréis todos por ser la viuda de jaime ostos del famoso torero que nos dejaba a principios de año justo casi cuando dábamos la bienvenida a este 2022 y que fallecía en su viaje por latinoamérica el caso es que maría ángeles grajal que ya ha confesado en más de una ocasión que se quiere deshacer de su casa que la ha puesto en venta en esa casa donde compartió muchísimos momentos con jaime ostos pues quiere venderla aunque no tiene prisa de hecho también se cabreó con el programa sálvame por hacerle un reportaje malísimo que vamos que no lo querría ninguna inmobiliaria para poner en venta un domicilio o una vivienda maría ángeles grajal pues es muy aficionada también como muchos de nuestros famosos que hemos estado viendo durante toda esta semana a la feria de abril la hemos visto pasear con una persona muy pero que muy especial de quién hablamos pues de nada más y nada menos que de luis miguel rodríguez conocido por todos como el chatarrero y ex novio de ágata ruiz de la parada que atención la diseñadora se encuentra con su actual pareja también disfrutando del real del rebujito y de las sevillanas pero el momentazo que nos ha dado maría ángeles grajal es que cuando los periodistas y los reporteros la han visto muy bien acompañada con luis miguel pues obviamente en su primera reacción ha sido la de que somos amigos que yo que somos amigos como en plan diciendo que a mí no me echen novio se ha puesto bastante nerviosa luis miguel pues igual ha dicho que se conocen desde hace muchísimo tiempo incluso le ha dicho a los reporteros que guapa viene maría ángeles vestida de flamenca pero ella la ex la la que fuera la que es viuda de jaime ostos pues igual como me he puesto yo de nervioso pues se ha puesto ya misma de nerviosa diciendo que no que son sólo amigos realmente existe algo más entre ellos dos darán el pelotazo en esta feria de abril pues bueno intentos a nuestro canal que seguramente os traeremos novedades